Hola, soy Gilberto Reyes de Reyes Acordeones. Quiero tomar el tiempo para darle gracias a todos ustedes por ser miembros de este foro. Hemos crecido mucho en estos años. Le quiero dar gracias por poner videos y hablar de los diferentes géneros que es el tejano, conjunto, norteño, vallenato. Todo esto les ayuda a la gente para saber más de nuestra cultura, de nuestra música. Y más importante, yo creo, es la información sobre el acordeón y el bajo sexto. Una vez más, gracias a todos. Y aquí les dejo una canción, un vals, de Narciso Martínez, interpretado por el maestro, un amigo mío, Juan Villarreal. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.